La primera ventaja es que cuando el cuento llega al final, no se acaba, sino que se cae por un agujero. Y el cuento reaparece en mitad del cuento. Te he mantenido el secreto. ¿El secreto? Pues que la hija nació aquí en Madrid, pero fue concebida en una playa, de una isla. Una noche como esta. Con un desconocido, un madrileño, que celebraba su cumpleaños. Llevo toda la mañana intentando hablar con él. Ya, pero no es culpa mía, es este tan ocupado. Anda, ¿y de quién será la culpa? Del trabajo. Esta es la segunda ventaja, y la más grande, que desde aquí se le puede cambiar el rumbo. Pues que sepas que yo con quien de verdad quiero vivir es contigo. Eso está hecho, Lucía. Tarenzo, cariño. Que si tienes una hija... ¿Por qué me preguntas eso? Lo acabo de leer en tu ordenador. Aquel hombre egoísta y cobarde se despreció a sí mismo, con tanta fuerza, sin súplica, que no se dio tiempo para el perdón. Solo para la muerte. Morir. 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 No sé a dónde me voy, muy lejos. No sé si dejártelo todo a ti, si a mí. Perdóname, es lo último que te pido. Es un cuento lleno de ventajas, porque al final habrá un agujero por donde te puedas escapar. Perdóname, es lo último que te pido.